Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, traigo un vídeo de productos acabados. Si te interesa saber qué producto he terminado y cuál es mi opinión, quédate que comenzamos. Lo primero que os voy a enseñar es esta máscara de Le Plus Mercadona, es la Long Strain. Esta es en color negro, tiene el cepillito de silicona y es una de las máscaras de Mercadona que más me gusta. Me dejan las pestañitas larguitas, separadas, con un color muy bonito. Esta es una de mis preferidas. Otra cosa que ya he terminado es este dúo, es un polvo facial de Le Plus. Y me gustaba mucho, sobre todo, me gustaba mucho porque venía una parte como bronceadora y otra parte como iluminador. Y la verdad que yo lo combinaba y quedaba precioso en el rostro. Este era concretamente el número uno. Ya creo que no lo tienen en Mercadona, pero la verdad que estaba bastante bien. Otra cosita que también he terminado ha sido este contorno de ojos para la noche de Deli Plus. Me gustaba muchísimo porque tiene este aplicador. Quedaba bastante frescor y descongestionaba muy bien la zona de la ojera. En cuanto a la fórmula no estaba mal, tampoco es que fuese una cosa excepcional hacer su función. Para mí se me quedaba un poquito cortito, pero la verdad que el aplicador hacía que la aplicación del contorno fuese muy agradable. Otra cosita que también he terminado ha sido este gloss de Maybelline, que tiene ácido hialurónico. Este se podía comprar en Mercadona y la verdad que me gustaba mucho porque no era para nada pegajoso. Dejaban unos labios muy brillantitos, como una especie de purpurina muy bonita. Este concretamente al 001, el Perla. Y la verdad que te dejaban los labios muy bonitos, muy luminosos, incluso para aplicarlo encima de otro labial me gustaba mucho. Así que no descarto volver a comprarlo. Para las cejas, este lápiz de Better es fantástico. Yo lo compro en el número 2 Medium. Y es mi perfilador de cejas favorito. Son los que tienen así una punta que va hacia arriba. Y la verdad que me encanta. Me deja un colorcito muy natural la cejita, la define muy bien. Aguanta bastante. Si no me he comprado 10, no me he comprado ninguno. Así que es uno de mis productos en cuanto a delineador de cejas. Que siempre repito y que lo aconsejo. También he terminado esta base de maquillaje que era fija y cubriente con factor de protección 25 de la firma Deli Plus. Que decía que era como una especie de clon de la de Double Wear de Stilauder. Yo tengo la de Stilauder y la verdad que no se parece mucho. No, yo no le veía semejanza. Esta era la número 2. Venía con esta especie de cepillito. Y bueno, la he terminado ya. No me gustaba mucho porque el color también no se me quedaba bonito. Porque tiene pocos colores esta base. No sé si tenía 3 o 4. No lo estoy segura porque hace tiempo que me la compré. Pero no, viene en un bote de cristal y demás. Pero no, no me gustó. Y no creo que si la vea vuelva a repetir con ella. Otra cosita que también he terminado es esta base para las uñas de la firma Mass Block. Que prometía unas uñas fuertes y resistencia. Me ha gustado mucho. La verdad que es un producto que me sorprendió. Que me dejaba la uñita más resistente, más fuerte. Y luego también aplicaba una capita así, porque es transparente. Una capita así brillante, muy bonita en la uña. Así que es un producto que si lo vuelvo a ver, no dudo que lo compraré. He terminado también estas dos cremas hidratantes de L'Oreal. La Ash Perfect. Tanto de día como de noche. Y la verdad que son unas cremas que me han gustado muchísimo. Veis, están terminadas. Me han gustado muchísimo estas dos cremitas. La verdad que las cremas de L'Oreal son siempre mis preferidas. Porque me hidratan muy bien. Me dejan la piel estupenda. Vienen en bote de cristal así durito. Traían cada una 50 mililitros. Y si volver a repetir con ellas, porque me fueron muy bien. En cambio esta otra cremita de Mercadona, la Regen Skin. Textura rica de Deli Plus. Esta no me ha gustado, ¿vale? Yo me compré lo que es el recambio para comprar el botecito. Y la verdad que esta es la de día. No me ha gustado en especial. Trae 50 mililitros. Y no, no es una crema que haya yo notado beneficio en mi piel. Así que no, no volveré a repetir con ella. La de la noche no es la de probar, pero la del día no me ha gustado. Otra cosita que también he terminado es el gel este de Deli Plus. Es leche y miel. Es un gel de baño. Y normalmente los geles de baño de Mercadona Deli Plus me suelen gustar. Esta es para piel normal, con un aroma muy rico. Tal vez es un aroma más de invierno. Pero vamos, deja muy bien la piel. No me irrita. Deja un olorcito muy agradable. Y trae 750 mililitros. Así que sí, con este solemos repetir. De hecho no es el primero que compré. Y ya para finalizar, esta base de maquillaje de Benefit, la Hello Happy. Está terminada. Y bueno, no está mal. Venía con este dosificador. Que era cómoda, limpia. No está mal la base. Prometía una piel luminosa. Tiene ácido hialurónico. Y una piel luminosa y radiante. La compré en formato mini. Por si no me gustaba, pues no repetir. Así que ha estado bien. Lo que pasa es que tampoco ha sido una base que me haya llamado mucho la atención. ¿Vale? Yo no la volvería a comprar. Tampoco sé si se sigue vendiendo o no. Y nada. Una base que tiene factor de protección 15. Y no, no volvería a repetir con ello. Pues nada. Hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Como veis son muchos. Muchos son muy económicos. Y vamos, son de uso cotidiano. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando en todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.